Tiene Carballo, este es para Fagunde, el Toro Fagunde en corto, juega mal y ahora se viene Daria, corta bien el Tolito Rodríguez, recuperó y fue y va hacia adelante, vertical nacional en esta, abrió para Zunino, enganchó de la punta al medio lo hace muy bien, se quiere meter en el área y lo corta Facundo Piri buen cierre de Facundo Piri sobre Zunino y ahora sale con Daria, es el conjunto deportivo abandonado juega al medio para Cantera, la para el Pelvi, la pelota que la tiene Ángel Rodríguez recepcionó, encaró, levantó la cabeza, ojo con esta, juegan para Anselmo Anselmo se pierde ahora sobre la izquierda, va como un puntero, juega atrás ahora para el jugador del conjunto rival de área, ahora más atrás, sigue tocando deportivo abandonado, juegan cerca a nuestra área, no me gusta ahora abren la pelota hacia la derecha, avanza con pelota, mirada a Cotunio va a recepcionar Guillermo Cotunio, se pierde con pelota y todo afuera ¡Eh! Se fue, che, deja seguir el árbitro del partido Ferreira, está en esa línea pelotazo algo de Tealde, va a luchar de arriba, gana Carballo, el rebote lo botó Cantera, peligro, se viene Deportivo Abandonado en bloque, ojo con esta le queda parado Nacional, el remate de afuera, gol de Deportivo Abandonado peligro, se vio de acá al centenario, había peligro, señoras y señores mal parado Nacional, marcó realmente muy mal Nacional, muy mal Nacional marcó, parado en la cancha, se notaba el peligro porque Nacional estaba parado quedó parado Nacional, mirando a los jugadores de Deportivo Abandonado la borda, Marichal en la defensa, ahí perdimos, no salimos, Deportivo Abandonado que logra convertir el gol de afuera del área, gol de Deportivo Maldonado uno Nacional cero de afuera del área, quedamos pésimamente mal parado Cantera remetió de la punta al medio y de afuera del área, creo que Telechea ahí vemos el replay, Cantera recupera, engancha, los zagueros no salen Marichal duda el pase y de afuera del área, del remate, pierna derecha la meten fuerte, el poste izquierdo de Roched, pasaron a ganar 1 a 0 Darias, el gol de Deportivo Abandonado y hay amarilla ahora para el puma de Giriote y por el protetar se nos pone cuesta arriba un partido donde Nacional ha generado poco y nada con un fútbol totalmente intrascendente en ofensiva Sí, la verdad que llega a un balde de agua fría porque ellos no nos habían inquietado más allá de la deficiencia de Nacional, Nacional se queja de una pelota Nacional se queja de que salió la pelota en línea, no la cobró por eso la protesta de Giriote, una jugada que Carvallo pierde en la mitad de cancha por arriba, algo que habíamos denunciado antes, la baja estatura del doble 5 pierde la pelota por arriba, baja la pelota cantera, la abre hacia el área la pelota del segundo palo, la puntería que no tuvo Nacional de afuera la tuvo Abandonado, gana una cero, quedan minutos todavía para dar la vuelta centro al área ahora, gol de Deportivo Abandonado 2, Nacional 0, señoras y señores el debut de Nacional acá en el parque con un gol de blooper centro al área, no sé si quiso rechazar Marichal y se la termina metiendo el propio zaguero o el delantero, hay gol de Deportivo Abandonado que bueno, pone ahora sí las cosas realmente cuesta arriba de un Nacional que bueno, se profundiza todo lo que dijimos en la pretemporada, ¿qué dijimos antes de venir este partido? contra San Lorenzo fue lo mejor de Nacional en la pretemporada antes de ese partido, Nacional en la pretemporada fue casi nulo, fueron pequeños destellos o hoy se iba a profundizar lo de la pretemporada o íbamos a empezar a mejorar bueno, Nacional tiene hasta acá un fútbol totalmente intrascendente de toque de toque, para decirlo, ese toque intrascendente de Delgado Atilio eso fue en el primer tiempo Nacional cero profundidad, cero juego ofensivo y tenemos los mismos problemas en defensa Deportivo 2, Nacional 0 en este ranking va a ser un pésimo comienzo en el torneo de apertura bueno, ahora sí, ¿no? ahora sí, hicieron balda de agua fría el primer gol el segundo ya es un mazazo a este Nacional que no da pie en con bola que sintió el impacto del primer gol que quedó deshilachado en campo totalmente estirado dejando un montón de espacios y que de contra encontraron espacio por la izquierda mucha libertad para levantar el centro y bueno, Marichal así que se la llevó por delante intentando cerrar al delantero Deportivo Maldonado 2 Nacional 0 totalmente inmerecido pero por errores propios de Nacional y por no tener capacidad de generación no pudimos cerrar este partido antes y ahora lo estamos perdiendo pateamos al arco en todo el segundo tiempo Menchi, va 26 del segundo tiempo sí, escucharon bien Nacional no pateó al arco en todo el segundo tiempo intenta Nacional con Felipe Carvallo Gigliotti el cabezazo para Monselio todo lo cierra bien abajo allí Lima cuando entraba Monselio por la izquierda lateral que el colito tomó para Monselio Monselio y el centro al área encortada para el Puma la pelota queda dividida pelea Sionino lo tiene el Puma ¡Gol! 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 Emanuel el Puma Gigliotti señoras y señores tiran al área hermano dejate el toque dejate joder con el toque de mierda ese el trascendente tiran al área en el área está el Puma que en el área está Zunino y algo puede pasar la tiró Monselio se dejó de toque se dejó de joder con el toque toque ese intrascendente Nacional de costado que no vale para nada el pase para atrás y Nacional en esta la tiró al área ahí quedó bollando peleó Zunino le quedó ahí con el candelina Gigliotti de frente con el arco libre descuenta Nacional 1 deportivo mandó a dos a los 38 y medio Nacional dale bolso Nacional no va Y había estado con muchas ganas Zunino empujando al equipo tratando de llevárselo por delante como diciendo es por acá mándenla la mandó allí Monselio al área y en el rebote el 9 el pescador allí para enchufarla pone el descuento vamos Nacional que hay tiempo la pelota va a la izquierda rechaza Cándido tiempo ha cumplido ya se juega 46 hasta los 51 vamos 6 minutos tiempo adicional perdemos 2 a 1 busca el gol del empate Nacional con 1 a menos la pelota la tiene ahora el Pubita Rodríguez el Pubita abre allá a la derecha le engancha de la punta al medio Zunino la escapó muy bien la hizo bien centro al área busca la borda que pasó a jugar de 9 va con amor propio le quedó el remato Zunino 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 ahí está ahí está el canario Zunino ponelo ponelo Zunino que te genera cosas que tiene gol que tiene garra que tiene corazón que tiene huevo y esto es clave con esta camiseta que tiene gana ponelo a Zunino y Zunino generó cosas en el primero para el gol de Gigliotti y Zunino otra vez con una diagonal de punta al medio levantó el centro y a fue a buscar el mismo enorme Zunino para poner el empate Zunino 2 Nacional el partido abandonado con uno menos Zunino Nacional no va Habían sido los dos que entraron para empujar para cambiar la actitud de un equipo que estaba totalmente pinchado en la cancha Zunino para poner el descuento empujando una pelota en el área y Zunino se hizo cargo de la derecha de todo lo que no se había hecho cargo Treza en el primer tiempo la mandó al área tres dedos y él mismo fue a buscar un rebote que generó la borda para empujar la pelota pasada la hora y colocar el empate parcial de Nacional viviste el gol con pasión tricolor intenta el esportivo Valdonado con uno más avanza con pelota minada centro al área con esta el rechazo de la defensa de Nacional con el pumito y es córner para el conjunto rival cada vez más gente elige querubín sabizante jabón en polvo jabón líquido para lavarropas querubín tiene máximo poder de limpieza por calidad y resultados elegí querubín señoras y señores que una evidencia que Nacional hizo un juego de posesión intrascendente de lateralizar cuando había que hacer un juego de juego directo a este equipo había que hacerle un juego directo tocamos demasiado el dope durante todo el partido ahora se viene peligrosamente Teal del pase centro atrás peligro tiene Cantera ojo con esta en el área la pelota la saca Nacional lo tiene Cantera remató gol de Cantera gol de Cantera lo ganó Deportivo Valdonado lo ganó Cantera gol de Deportivo Valdonado gol del rival con uno malo logra ganar las deficiencias defensivas de Nacional que sigue siendo un equipo endeble en defensa que sigue siendo un plan en la defensa que la pelota cuando boya en la defensa hay un nerviosismo de bárbaro nadie la saca nos hicieron tres goles hoy en el parque y nuevamente de alguna manera quedan evidencia que lo peor de Nacional es de la defensa pero hoy también fue un equipo por momentos intrascendente arriba y tuvieron que aparecer los Giulioti y los Zuninos para decirle al resto de sus compañeros déjense de toque intrascendente jueguen directo no alcanzó lo va a ganar Maldonado Cantera el ex nacional puso el tercero y acá en el parque se terminó el partido ganó Maldonado en los de cuentos tres Cantera el ex nacional Nacional dos no alcanzó la garra y corazón de Zunino y Giulioti de decirle a sus compañeros déjense de embromar con el toque intrascendente con ese toque que no sirve para nada con ese toque que no te das partido y juega en directo se acordó tarde pero claro está abajo seguimos teniendo los mismos problemas de siempre Nacional atrás es un frac hoy acá en el parque recibió tres goles y perdió el partido perdimos los primeros tres puntos dejamos pasar la oportunidad de arrancar tres puntos arriba la verdad un mal partido de Nacional equivocó el camino equivocó por ahí la ruta en el primer tiempo que tuvo la pelota que comenzó mejor que Maldonado que se desinfló que fue intrascendente su fútbol a partir de los 15 20 minutos Maldonado creció en el 1 a 1 en el mano a mano nos convirtió dos goles en el segundo tiempo donde Nacional tampoco hacía a pie y Maldonado estaba mejor desde lo individual que costaron remarlo pero que Sigliotti y Zunino tarde en el partido pareció mostrarle a sus compañeros que se podía si metíamos la pelota en el área si nos llevábamos por delante al rival vino el empate y cuando Nacional tenía dos o tres minutos para lograr por ahí el sueño de llevarse los tres puntos apareció Cantera en el área para llevarse el triunfo para Maldonado para el este del país nos quedamos con las manos vacías una muestra este primer partido tiene que ser una muestra de lo que es el fútbol uruguayo y de como a veces hay caminos que no que no no son eficientes a la hora de recorrer si no si no son completos hoy Nacional no fue completo tuvo la pelota pero de tres cuartos hacia arriba no hizo absolutamente nada hasta los 80 minutos donde se decidió meter la pelota en el área que no